y en la parte de afuera nos estamos encontrando todos los autos que se escribieron para open show vamos a darnos una vuelta a ver que nos encontramos es un atlantic con medios dc18 su caja turbo con dos subwoofes estos son medios de la marca genios con un par de subwoofers también de genios esta cacerola tiene sus medios de la marca war audio de este lado otros medios dc18 este es otro chevy con medios dc18 bolsito con su caja acústica que porta medios genios tiene que estar en un lugar accesible su procesador de sonido también de la marca genios para open show es super básico tener un buen procesador de sonido como ese de la marca genios 5 4 levanta la cabeza y mira estos twitter son medios de la marca ground 0 instalados en un set aplicadores utilizados en este sistema de sonido y esta es la batería con el que se alimenta el sistema eléctrico de este seat leon con equipo ground 0 equipo lanza y dc18 la parte posterior de una camioneta de gusto encontrar este tipo de instalaciones un poquito mas ordenadas en este caso con amplificadores de la marca tarams un buen trabajo en el acomodo de todos estos amplificadores la verdad es muy raro encontrar este tipo de instalaciones también ordenadas en proyectos de open show les recuerdo amigos estamos en el área de evaluación de open show en las finales de la sanción marlo en el estrado de idadeo este gol cuenta con equipo guard me estaba comentando el juez de open show que en esta ocasión le está dedicando de entre 15 a 20 minutos por auto para la evaluación esta es otra instalación de open show en esta ocasión en un chevy con sus medios y fites prv audio es una marca brasileña y en esta ocasión se ve muy bonito el acabado de la instalación se ve mas o menos bien integrado se ve mas o menos bien integrado aquí en el estado de hidalgo el autobotique Kruger es uno de los distribuidores mas grandes de la marca War Audio y en esta ocasión y en esta ocasión fusión stand en estas finales nacionales marlo para que la gente pudiera conocer de primera mano algunos de los componentes de esta marca y no podía faltar una camioneta demo junto al stand de la marca War Audio les repetimos amigos este es un distribuidor de la marca War Audio del estado de hidalgo que se llama Kruger esta es una instalación que luce un chevy que va a participar en Open Show con todo su equipo de la marca Digital Design ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.